Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Penelope Godoy y soy maestra de teatro en Aprende y Crea Diferente. El día de hoy venimos a celebrar, a celebrar que es 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. ¿Y qué mejor que contando una historia? ¿Les parece? Pues bien, la historia del día de hoy es Mi Mamá es Rara, que es la adaptación del cuento de Mi Madre Rara de Rashna Gilmore. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Sabe? A veces mi mamá es muy rara. Hay veces que cuando amanece, aparece con cuernos en la cabeza, uñas largas y afiladas, y dientes largos y puntiagudos. En vez de hablar, gruñe. Pero después de tomar su cafecito de la mañana, las uñas, los dientes y los colmillos vuelven a ser de su tamaño normal. ¿Sabes? Mi mamá tiene una voz muy dulce. Y un día, todo comenzó de revés. El baño se tapó. La tapa de la caja de mis juguetes se desprendió. ¡No! Y lo peor, no había café. Mi mamá regañaba y refunfuñaba. ¡Aaah! ¡Sabe! 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 Había pasado del mediodía Y vi que sus cuernos, uñas Y colmillos no habían desaparecido Le dije Mamita preciosa Divina, maravillosa ¿Será posible que me dejas ir a ver A Mario? Voy a jugar un ratito en su casa, ¿de acuerdo? ¿Te va a probar? Sí, ya, más un ratito No, no creo que se enoje su mamá ¡Ah, gracias mamita! ¡Adiós! ¿Te va a probar? ¿Pasó su mamá? ¡Ah, su mamá, su mamá, su mamá, su mamá! Afortunadamente Mario vive en la puerta De al lado del edificio No tuve que ir muy lejos Y no había problema ¿Saben? Su mamá de Mario Tiene una voz muy dulce Siempre huele Muy bien Y es más, su mamá Nunca se enoja Ella sí es una mamá Muy cool Mario, ¿estás en casa? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá? ¡Ay, pues quería venir A jugar contigo! ¿Se puede un ratito? ¡Ay, pues bueno! Este, este, este... Bueno, está bien Pero no hay que hacer mucho ruido ¡Qué raro! La mamá de Mario Nunca se enoja Nunca le importa el ruido Que hagamos en su casa ¿Qué estará sucediendo? Y en eso Vemos que la mamá de Mario Llega ¡Ay! Los dos nos quedamos de a seis La mamá de Mario Tenía Cuernos en la cabeza Oñas largas y afiladas Y dientes largos y puntiagudos Pero además Tenía pelos en las orejas Oye, Mario ¿Pero qué le pasó a tu mamá? ¿Nunca había estado así? Ay, claro que sí he estado así Pero a ti nunca te había tocado verla Lo que pasa es que mi hermano se despertó Seis veces en la noche Y entonces no dejó dormir a nadie Y así se puso a mi mamá Oye, ¿y por qué no le has dado café? Ay, ¿tú crees que no le di ya café? Ya le di, pero ni con eso funcionó Ay, no, sí está grave ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi casa No sea que se vaya a enojar más tu mamá Y capaz, ¿qué? Se pone peor el asunto Ay, bueno, está bien Pero con cuidado, ¿eh? Claro que sí Gracias Ay, cuando llegué Vi que mi mamá Seguía trabajando Trabajando duro, duro en la casa Pobrecita de mi mamá A veces No sabemos todo lo que hacen en el hogar Entonces me armé de valor Corrí hacia donde estaba ella Y le dio un abrazo muy fuerte por detrás Mami, te quiero mucho Y de pronto Algo de muy extraño sucedió Sus cuernos, uñas y dientes Volvieron a ser de tamaño normal ¿Y sin café? Mamá Pero, 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 ¿cómo? Tranquila, hija Yo también te quiero mucho Ay, mamá ¿Sabes? Me encanta que seas así conmigo Que me digas cosas lindas Ay, discúlpame Pero son tantas cosas ¿Sabes? A veces mi mamá es muy rara Pero la mayor parte del tiempo No lo es Oye, mamá ¿Vamos? Por favor, un ratito al parque Anda, pues Vamos a jugar un rato ¡Vamos! ¡Eh! Y bien Este es el fin ¿Qué les pareció? Yo creo que todos tenemos una mamá muy rara, ¿verdad? Pero bueno Es importante acercarnos a ella Y decirle lo mucho que lo queremos Van a ver que esas palabras Son mágicas Muchas felicidades a todos los niños y las niñas Y quiero que se sigan divirtiendo ¡Hasta luego!